Comité Comunitario de Gestión de Riesgos El Comité Comunitario es una herramienta que utiliza el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias para organizar y capacitar a la comunidad, con el fin de ser los primeros correspondientes ante la presencia de un evento peligroso. Conformación del Comité Comunitario de Gestión de Riesgos Para iniciar con la conformación de un Comité Comunitario de Gestión de Riesgos, identificamos comunidades que sean vulnerables a eventos peligrosos como incendios forestales, inundaciones, deslizamientos, zonas cercanas a volcanes, entre otros. Pasos para la conformación del Comité Comunitario de Gestión de Riesgos Primero, realizamos un acercamiento con los líderes comunitarios a los cuales les indicamos la importancia de tener una población capacitada y preparada. Segundo, con el líder comunitario organizamos a la comunidad y elegimos una directiva, la misma que tendrá un acercamiento con el técnico del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias para iniciar con el Plan de Acción de la Comunidad. Una vez conformada la directiva, realizamos la capacitación y la conformación de las brigadas de primeros auxilios, contra incendios, orden y seguridad y evacuación. Para culminar con el cierre o el proceso del Comité Comunitario de Gestión de Riesgos, realizamos un simulacro, el mismo que nos sirve para medir las capacidades adquiridas en la comunidad. La importancia de estar organizados para la respuesta ante un evento peligroso. Mi nombre es Sabina Godoy, soy presidenta del Comité de Gestión de Riesgos de la comunidad de Xucay. Bueno, nuestra comunidad históricamente ha venido sufriendo constantes inundaciones, en lo que ha conllevado con ello a la pérdida de enseres y sembríos propios de nuestra comunidad. De la misma manera, hemos adquirido enfermedades que conllevan la etapa invernal. Hemos tenido la presencia del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, quienes nos han ayudado con diferentes capacitaciones y nos han manifestado la importancia de estar preparados ante este tipo de eventualidades. Es por ello que en las capacitaciones hemos aprendido a identificar puntos de encuentro, zonas seguras en nuestra comunidad de Xucay. Debemos reflexionar, ¿qué tan preparados estamos para hacer frente a una emergencia? Debemos conocer a qué amenazas estamos expuestos de acuerdo al entorno y el lugar en donde vivimos. Trabajemos juntos por generar una cultura de gestión de riesgos y hogares resilientes ante multiamenazas naturales y antrópicas. Infórmate y prepárate. Recuerda que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias cuida de ti. El Gobierno de Todos.